Chile, la alegría viene Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora de ganar la libertad ¿Hasta cuándo ya de abusos es el tiempo de cambiar? ¿Por qué basta de miseria? Voy a decir que no ¿Por qué gasté el arco iris después de la tempesta? ¿Por qué quiero que florezcan mis maneras de pensar? ¿Por qué sin la dictadura a la alegría va a llegar? ¿Por qué pienso en el futuro? Voy a decir que no Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar Vamos a decir que no, oh, por la vida y por la paz Terminemos con la muerte, es la oportunidad Debe ser a la violencia con las almas de la paz Porque creo que mi patria necesita mi vida Por el chile para todos Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor Vamos a decir que no, oh, todos juntos a triunfar Vamos a decir que no, con la vida y por la paz Vamos a decir que no, oh, el chile, el chile, el chile, el chile, el chile, el chile Esta es dicta blanda.